Por su parte, Tabata Galvez asegura que no tiene rivalidad alguna con Carlos José Matamoros y asegura que ella sí cobraba por sus servicios, porque no era solo imagen del proyecto. Yo en algún momento estuve muy distanciada de Carlos José, pero por motivos que ni siquiera sé. Realmente los problemas pasaron, ya tengo amistad una vez más. No, en verdad, él si está liderando el proyecto en el que yo estaba, me parece perfecto, porque para eso estamos, para ayudar. Pero no sé cuáles serán los arreglos que tenga con él, porque en todo caso yo era socia, yo era parte financiero, yo era parte vivencial, yo compartía con los internos, yo los terapiaba, y la persona con la que yo compartía, o sea, mi socio, no daba terapias, porque tú para dar terapias tienes que vivirlo. Tú para estar en un proyecto como el que está encabezando ahora Carlos José, tienes que estar en rehabilitación, tienes que conocer la rehabilitación. Si no conoces, ¿cómo puedes hablar del tema? Carlos José asegura que él no cobra por ese proyecto, que Tabata Galvez sí lo hacía. Por supuesto que yo sí lo cobraba, ¿sabes por qué? No sé, por eso te digo, no sé cuáles son los arreglos que haya llegado con la persona X que te nombro, porque yo era socia, formamos una sociedad, aparte que era su imagen, yo formaba parte del proyecto, yo terapiaba a los chicos y convivía con ellos. Entonces, ahora no sé cómo lo vayan a manejar, si lo van a atender en alguna clínica, o si es que Carlos José solamente va a ir a grabar y se va. Ahora, ¿usted considera que Carlos José está haciendo bien o mal al no cobrar por sus servicios, al no cobrar por su trabajo? Bueno, cada cual tiene su forma de pensar, la mía es totalmente lo que acabas de decir, si yo doy mi trabajo, ¿ok?, y lo doy de corazón, si hay como recibir un billetito, y tú crees que yo le voy a decir, no, déjalo hermano, ¿estás loca? No, o sea, si es que va y billete, venga, si no hay, porque hubo casos en los meses que no había, igual yo seguía yendo, o sea, mira, cuando tú quieres ayudar, ayudas con o sin, eso es sencillo. De boca en boca, Silvana Torres.